En una operación de las últimas horas, la 9ª Brigada del Ejército logró un importante decomiso de elementos que pertenecían al Estado Mayor Central de las FARC, Jorge Suárez Briseño, de la Comisión Darío Gómez, en zona limítrofe con el Tolima. Aquí las declaraciones del Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada. La 9ª Brigada, en desarrollo de tareas de estabilidad con la participación de nuestro gaula militar Huila, tropas del Batallón de Alta Montaña número 9 y la participación del Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional, logramos ubicar e incautar un depósito ilegal el cual contenía dos fusiles, seis proveedores, 50 panfletos citatorios y munición de diferentes calibres. El hallazgo de este depósito ilegal y la incautación de este material de guerra es un resultado significativo donde se golpea estas estructuras criminales, se limitan las acciones terroristas extorsivas por parte de estas estructuras criminales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los habitantes del departamento del Huila y del Tolima, donde el Ejército Nacional continuará con sus tareas de estabilidad y control militar de área activo para generar un ambiente de prosperidad y seguridad en la región. La principal recomendación, denuncie cualquier llamada extorsiva al 147 del gaula militar y serán atendidos por el equipo de inteligencia de la novena brigada.